Nada. No contesta. Le haré fotos a los que contrate porque no tengo ni una para poner un aviso. Acaba el día y la caja medio vacía. Buenas noches. Bueno, no todo es malo. Esto promete. Vas a cerrar. No, solo estaba viendo cómo quedaría si cerrara esta zona, pero puedo abrir. Ya está abierto. Mira. Anda, siéntate. Gracias. ¿Qué me recomiendas pedir? La verdad es que no soy muy exigente. Me gusta casi todo. ¿Patatas fritas de mamá? ¿Qué es eso? ¿No lo sabes? ¿Todas las madres las hacen así? No sé. No tengo madre, así que por eso no conozco esas patatas, supongo. Bueno, ¿no te habrán recogido de un árbol? Bueno, más o menos. En un árbol no, en el jardín de comisaría donde me dejó mi madre. Ah. Oh, Pepe, perdona. Lo siento mucho. ¿Es eso cierto? Ah, y perdóname, por favor. Ahora me siento fatal. Me lo has dicho y yo te he hecho una estúpida broma de mal gusto. ¡Qué estúpido! No, 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 no te sientas mal. Yo estoy bien. Es algo que con los años me ha ido importando menos. De verdad. ¿En serio? Anda, trae esas patatas fritas y comamos juntos. Está bien. Que sepas que puedes venir a comer patatas fritas de mamá cuando quieras. Y gratis. De hecho, todo lo que no te haya dado tu madre, te lo daré yo. ¿Cómo qué? Pues no sé. Podría leerte un cuento, cantarte una nana, mecerte. Haré lo que sea para compensarte por lo borde que he sido. Pero no me amenaces con la zapatilla. Está bien. Te prometo que no. Muy bien. Estas patatas están de muerte. ¿De verdad lo crees? Me alegra que te gusten. Ojalá Eilu estuviera aquí y viera qué feliz estoy. Por cierto, ¿dónde está? ¿Está otra vez perforando cabezas? No, no. Su amigo ha tenido un accidente y le están operando. ¿Su amigo? Yo soy su única amiga. ¿Y quién es Mehmet? ¿Qué? ¿Ha tenido un accidente? Como no despiertas, te romperé todos los huesos que te quedan, Mehmet. ¿Entendido? ¿Puedes oírme? Despiértate ya. Por favor, suélteme. Por favor, pare. No puede entrar. No, insista. Por favor, déjeme entrar. No puede. Eilu. Para, para. Eilu. Para, tranquila. ¿Por qué no me has dicho que ha tenido un accidente? Perdona. Vale, cálmate. Está bien. Va a sobrevivir. No digas tonterías, por supuesto. La señorita quiere entrar, doctora, y está prohibido. De acuerdo, lo siento. Yo me encargo. La enfermera tiene razón. No puedes entrar ahí. Cuando suba a planta lo verás. Vale.